¿Te gusta Sao y te gusta todo el contenido de Sao? Entonces te recomiendo Sao StrongCrad y Nación Sao En la página de Facebook de StrongCrad puedes compartir con ellos y entretenerte con curiosidades y otras cosas que comparten Y en Nación Sao puedes disfrutar de la novela, los episodios del anime, los openings y los soundtrack de Sao Y todo lo que quieras y lo mejor es que está en una calidad espectacular Los links de Facebook de Sword Online StrongCrad y el del blog de Nación Sao están en la descripción de este video Así que de verdad completamente recomendable si te gusta Sao y si te encanta este contenido Ahora sí, un gran saludo a toda la gente detrás de ese contenido de alta calidad y vamos a la presentación de este video Muy buenas a todos, segunda parte de la review del episodio 19 Si te perdiste la primera parte donde hablo del Kirito vs Pooh te dejo el link arriba a la derecha de tu pantalla En fin, aquí hablaré de todo lo demás que vimos en el episodio Y si, una duda existencial que tuvieron muchas personas ¿Hubo beso entre Kirito y Asuna en esta secuencia? Quédate aquí y te lo explico Yo soy Silver y bienvenidos al novela vs anime del episodio 19 de World of Underworld En el anime Klein pone las manos en el pecho de Kirito cuando está llorando Pero en la novela, luego de darle ese golpe en el pecho, toma a Kirito por los hombros y se pone a llorar igual que en el anime En el anime cuando vemos a Egil y a las dos minas, estos hablan, pero en la novela solamente nos dicen que ellos estaban ahí Además, lo que dice Red Lee en el anime y en la novela es igual Ya saben eso de que desde la primera vez que vio a Kirito sintió que él los salvaría a todos ¡Mmm! ¡Esto es mentira! En el anime y en la novela Red Lee jamás siente esto al ver a Kirito por primera vez Por favor, Reiki, no me vengas a vender humo ahora Hablando en serio, es cierto que la primera impresión de Red Lee al ver a Kirito Es que físicamente se ve más débil que Linnel y Fizzle Pero que a pesar de verse así, debía ser muy fuerte Ya que literalmente tenía dos espadas entre sus brazos Y eso es algo muy complicado, recordemos que los instrumentos divinos son muy pesados Pero solo eso, tal y como escucharon La primera impresión de Red Lee jamás es la de estar viendo al salvador del universo 7 Sino la de ver a un tipo que tiene más fuerza de la que aparenta Ya que parecía un esqueleto Pero bueno, habiendo aclarado ese punto Después de lo que dice Red Lee Nos dicen que Asuna estaba completamente desbordada de emociones Sin embargo, cuando miró que ya no quedaba ningún soldado rojo Llegó a la conclusión que seguramente los enemigos del mundo real Van a dejar de enviar refuerzos y solamente van a acelerar Underworld Asuna dice que Kirito también se dio cuenta de esto Así que alejó a Klein y al igual que en el anime Hace una reverencia prometiéndole a todos que no va a desperdiciar sus esfuerzos Asuna entendió con esto que tanto ella como Kirito sabían que la pelea todavía no había terminado En el anime cuando Kirito y Asuna se abrazan Él la toma en sus brazos y la levanta Y aquí activa el modo admin Y ya saben, comenzó a volar Pero en la novela Kirito no levanta a Asuna Solamente la abraza Y luego mira hacia el sur En dirección a donde estaba Alice y Saftalizer Entonces Kirito extiende su mano derecha Como si estuviera buscando algo Y dice Encuéntralos Al escuchar esto Asuna no entendió a qué se refería Es decir, quedó como WTF Este ya se empezó a hackear otro juego A lo que el buen Kirito solamente la miró y sonrió Entonces le dio una palmada a Klein y a Ronnie en la cabeza Y se despidió para salir volando En el anime solamente vemos a Lizbeth y a la Loli Con caras de Bueno, ahí va Otro juego hackeado Pero en la novela Lizbeth dice Bueno, este Kirito como siempre está siendo imprudente Entonces Klein irrumpe con un grito diciendo Oye, espera Maldición, ¿acaso ese bastardo hijo de p***? ¿Ahora es invencible? Nah, este tipo siempre se roba el show Y entonces comienza a comparar a Kirito Con el protagonista de un manga Nah, no es Kaneki, ¿eh? Pero sí es un prota de un manga antiguo Un protagonista del que Klein estaba... En... enamorado ¿What? ¿Otro más al harem? Nah, paren este mambo por favor Que a este ritmo este Kaneki nos va a meter a nosotros también al harem Nah, miren Dejando de lado mis bromas de mal gusto Klein dice Esto en la novela Si quieren pueden pausar el video Para poder leer bien Pero no lo dice porque lo ama Y se quiera montar un yaoi Sino que dice que para él Kirito Es como un ídolo Ya saben Un héroe y todo ese mambo Aquí Lizbeth dice lo mismo Aunque siendo Lizbeth No me extrañaría que lo ame Desde el punto de vista del harem Entonces ella comienza a mirar Underworld Ya que este era un mundo Al que nunca más iba a poder volver Así que decide que se va a grabar este momento en la mente Para decirle a todos los japoneses que se desconectaron en sufrimiento Que su esfuerzo no fue en vano Cuando vemos a Kirito y se pregunta por Vasago Comienza a pensar que quizá lo atraparon o lo inmovilizaron O en el mejor de los casos Vasago estaba poniendo en marcha algún plan para acabar con todos los enemigos que quedaban En el anime Cuando Kirito ve que el sistema de aceleración necesita una llave De inmediato aparece un soldado a ayudar Pero en la novela primero Kritzer pregunta si hay alguien experto en cerraduras Cuando vemos a Higa Él mira a Rinko y a Kikuka Y se da cuenta de que los dos estaban completamente empapados en sudor Así que rápidamente llega a la conclusión De que ellos le salvaron la vida Recordemos que Higa literalmente se estaba desangrando mientras ayudaba a Kirito Aquí Higa pensó Bueno, si lo salvaron de la muerte Entonces ¿Quién le dio compresiones en el pecho? ¿Y quién le dio respiración boca a boca para revivirlo? Y justo cuando iba a preguntar dijo Nah, hay cosas que es mejor no saber Porque imagínense Hubiera sido Kikuka yo creo que Higa se mata ahí mismo En el anime cortan la conversación justo cuando Kikuka le iba a decir a Higa Que Kirito se rajó a los 20.000 chinos Pero en la novela la conversación sigue Al oír esto Higa quedó como WTF Y dice que es imposible porque no hay ningún arma o comando Que permita hacer un ataque de tanta potencia Como para acabar con 20.000 personas Entonces Higa recuerda a esa Administrator de la que Yanai le hablaba Y a esa cuarta conexión que apareció de repente Y que al parecer fue la clave para la recuperación de Kirito Y entonces llega a la conclusión De que al parecer ellos crearon algo que estaba completamente fuera de su imaginación Y aquí es cuando suena la alarma La diferencia es que en el anime nos muestran lo que dice Rinko, Higa y Kikuka Pero en la novela pasamos a Underworld y nos muestran a Kirito y Asura En el anime nos muestran desde que Asuna le pregunta por Alice Pero en la novela nos hablan de varias cosas Y quédense atentos en esta parte porque hay unas cositas bien interesantes Que les voy a narrar desde aquí en adelante Kirito explica por qué puede volar y cómo es su sistema de vuelo Pero lo dejaré para otro video porque no es el objetivo de este Pero para que sepan si hay una explicación en este punto en la novela El problema es que en el anime no hay nada así que F Kirito dice que ahora era varias veces más rápido que un dragón Pero que igual iba a necesitar 5 minutos más para alcanzar a Alice Aquí mientras vuela a toda velocidad Kirito dice que tiene ganas de decirle muchas cosas a Asuna De disculparse y de agradecerle por todo Pero que le costaba mirarla a los ojos Y la razón era porque después de toda esa adrenalina que sintió al despertar Su mente se estaba comenzando a aclarar Y comenzó a recordar cosas que ocurrieron la noche anterior Sí, cuando Kirito Kun se convirtió oficialmente en Maluma en este canal Kirito dice que recuerda que las 4 babies estaban formando un círculo alrededor de él Mientras comentaban los recuerdos de cada una con Kirito Pero eso no era todo Ya que no solo hablaban sino que literalmente escenificaban cada una de las fechorías de Kaneki Kirito dice que la mejor frase que él podía elegir para describir este momento Era un infierno en vida Sí, claro, el infierno Y bueno, aquí las minas comenzaron a decir cada una de las cosas que hacía este Kaneki Como saltar por la ventana, regalar flores Y entonces Kirito dice que recuerda que de repente Alice y Asuna comenzaron a competir con historias de comida Por alguna razón que él no podía llegar a comprender Entonces al recordar todo eso, Kirito quiso agarrar su cabeza y quejarse Pero no podía porque iban volando a toda velocidad Sin embargo, como perdió la concentración, su habilidad de vuelo desapareció y comenzó a caer en picada A duras penas Kirito logró hacer que su abrigo formara un par de alas para equilibrarse Pero justo aquí escuchó un Kirito Que era de Asuna que venía cayendo a toda velocidad Entonces Kirito como es un papucho la atrapó y la salvó Sin embargo, como tenía ese impulso de adrenalina al estar cayendo Antes de decir cualquier otra cosa, Kirito gritó ¡Asuna no fue así! Cuando Kirito dijo esto, pensó que más que una disculpa era una excusa Pero ya está, había empezado a hablar Entonces solamente siguió diciendo que no pasó absolutamente nada con Lina, con Alice ni con Ronnie Y terminó diciendo en voz alta ¡Te lo juro por la diosa Stacia! ¡Te lo juro! Nah, miren, les mostraré esta imagen para que vean que es verdad Cuando Asuna terminó de escuchar todo esto, solo sonrió y tomó su cara Entonces le dijo al prota que no ha cambiado nada Ya que cuando a ella le dijeron que Kirito pasó dos años en Underworld De inmediato pensó que seguramente se había vuelto un poco más maduro Pero nah, sigue igual, eso es lo que pensó Y bueno, Asuna vuelve a repetir lo mismo y le dice que es maravilloso, que es un papucho y todo eso Como Kirito andaba bien humilde, le dijo que no hay forma en la que él pudiera cambiar Y que sigue siendo la misma persona Ante esto, Asuna le dijo que después de ver cómo congeló a 20.000 soldados y sanar a 200 personas a la vez Literalmente para ella parecía un dios y encima puede volar Entonces Kirito sonrió y le dijo que eso solo es porque está familiarizado con el funcionamiento de Underworld Y que en cuanto a volar, con algo de práctica seguramente ella también podría aprender a hacerlo Asuna le responde que para ella está bien si no puede Ya que solamente quiere que la abrace mientras vuela Entonces se abrazaron y Kirito le dice que de verdad le agradece todo lo que ha hecho Ya que incluso después de recibir tantas heridas, ella siguió peleando para proteger a la gente de Underworld Y que seguramente eso debió ser muy doloroso Entonces Kirito recuerda lo que pasó en su pelea contra los Goblin al principio de Alicization Y dice que cuando recibió ese corte en el hombro sintió un dolor increíble tanto que casi no se podía mover Sin embargo Asuna a pesar de recibir múltiples heridas y mucho peores, siguió peleando hasta el final Ante esto Asuna le respondió que ella no estuvo peleando sola Y nombra a todos los que pelearon en esta guerra y le ayudaron Pero aquí se acordó de algo importante y le dijo que Berculi fue solo a enfrentar a Vector Kirito solo se quedó callado y sacudió la cabeza lentamente Dando a entender que ya era demasiado tarde El proeta dice para sí mismo que lamentablemente ese caballero con el que nunca tuvo la oportunidad de hablar Ya había muerto hace mucho tiempo Asuna casi se inunda de tristeza al entender lo que quiso decir Kirito Y aquí es cuando le pregunta por Alice al igual que en el anime En el anime Kirito solo dice que Alice aún no es capturada Pero en la novela además añade que ella está a punto de llegar a la consola del sistema En el anime Asuna asiente y dice que entonces tienen que ayudarla Pero en la novela además dice que tienen que salvarla en honor a Berculi Y claro, si no hablaron de Berculi antes no tendría caso que lo nombren ahora en el anime Aquí en el anime le habla Kikuka en modo Kaiosama Supongo que para estar acorde al modo Kakaroto que tiene ahora Kirito Pero en la novela antes de eso y después de que Asuna dice que hay que defender a Alice Asuna le dice a Kirito que al menos por ahora él es de ella y solo de ella Entonces Asuna se acerca y le da un beso Y claro, es completamente comprensible que Obi-Wan Pictures o como se llame dijera Animemos el fanservice del IFA y de paso metámosles un tentáculo al final que no estaba en el guión Pero para qué vamos a animar un beso entre Kirito y Asuna por favor Pero bueno, lo importante aquí es que en este instante Kirito recién se da cuenta De por qué despertó en el bosque en Underworld hace dos años Recordemos que si bien Kirito le mintió a Yu-Gi-Oh diciendo que había perdido la memoria Cuando en realidad él sabía perfectamente quién era y recordaba a Asuna y todo lo demás Lo que Kirito realmente no recordaba era lo que pasó con Johnny Black y por qué llegó a Underworld El prota solamente asumió que estaba en una de las tantas pruebas de Raw Pero en realidad él no tenía idea cómo es que llegó a Underworld y esto solamente lo supo ahora Aquí Kirito comienza a analizar todo lo que ha pasado hasta ahora Y menciona que no tiene idea de cómo es que Poo llegó a Underworld Pero suponía que este tipo formaba parte del equipo que atacó el barco Kirito dice que seguramente Poo ahora que está en modo árbol también debe estar en un estado sordo y ciego Así que seguramente cuando sus amigos vuelvan a acelerar Underworld le van a causar un daño enorme en el cerebro Y que lo más seguro es que incluso podría llegar a estar en el mismo estado que el prota estuvo hasta ahora Aquí Kirito reconoce que esto es algo muy cruel pero tampoco pensó que fuera demasiado exagerado Es decir, este tipo intentó asesinar a Asuna y a todas las personas que eran importantes para él Así que vio esto como bueno, estamos a mano Luego de un par de minutos intercambiando saliva canekiana Se separaron y Asuna le dijo que esto le recordaba a ese beso que se dieron luego de completar Sao Kirito solamente respondió que bueno, entonces vamos, démosle una paliza a Vector Rescatemos a Alice y hagamos un trío, o sea digo, para regresar al mundo real Pero bueno, y aquí es cuando al igual que en el anime le habla Kaiosama En general todo lo que habla Kikuka sobre la aceleración en el barco Y lo que habla con Kirito tiene una adaptación distinta en el anime Pero se da a entender lo mismo Después nos muestran a Alice y entonces ella comienza a pensar Sobre el hecho de que Vector haya vuelto como si nada a pesar de ser asesinado por Bercouli Así que aquí ella concluye que eso lo hace casi inmortal Y al final solamente dice que bueno, si este tipo es inmortal Y puede volver las veces que quiera a este mundo Entonces solamente tiene que matarlo en el mundo real Así que para eso, cueste lo que cueste, tiene que llegar al altar del fin del mundo Cuando los dragones atacan a Subtilizer Alice piensa que es imposible que detenga eso Ya que el aliento de un dragón solamente puede ser superado Por un armament full control de un Antegrity Knight O un arte sacro creado por un grupo de alto nivel En el anime cuando aparece Kirito, Alice lo reconoce de inmediato Pero en la novela ella no sabe quien es al principio Y bueno, aquí termina todo lo que vimos en el anime Recuerda que el fin de semana tenemos el novela vs anime del episodio 20 Así que ahí veré si separo lo de Kirito vs Subtilizer O si lo comento todo en un solo video Dependerá de cuantas diferencias haya Si te gustó este video puedes compartirlo para que lleguemos a más gente O también puedes dejarme un like Y si no estás suscrito todavía dale al botón que está a la derecha Recuerda también que el canal tiene redes sociales Pero bueno, también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!